Hola, saludos, saludos, y nuevamente gracias al Televerito Estoy tan lejos de ti, y a pesar de la enorme distancia Te siento juntito a mi, corazón, corazón, alma con alma Y siento en mi ser tus besos, no importa que estés tan lejos Estoy pensando en tu amor, y a lo loco platico contigo Te cuento de mi dolor, y aunque me hagas feliz, no te lo digo Y vuelvo a sentir tus besos, no importa que estés tan lejos El cielo empieza a clarear, y mis ojos se llenan de sueños Contigo voy a soñar, porque quieran o no, yo soy tu dueño Y siempre tendré tus besos, no importa que estés tan lejos Estoy pensando en tu amor Ay, más o menos Saluditos